De la Costa Chica se bailan chilenas sabrosas con los magallones Saludando a mi compa Ricaché Allá en Oaxaca Vamos a ver es esto, maestro dice ¡Gracias! ¡Gracias! Y así la bailan en casita Saludando a toda mi gente Ayer una norteamericana Para mi tía Marisol Rivera ¡Orope! Vamos a ver es esto ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Upa! 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 ¡Ya lupa! ¡Se acabó!